¿Cómo están amigos? Pues recuerden este 10 de abril, por ahí en la pista del Totón de Jamoá de Tamaulipas habrá grandiosas carreras de caballos, comenzando a eso de las 12 del mediodía donde por ahí habrá cuadras de Ciudad Victoria, de Jamoáve, de Palmillas y de Bustamante y en la música, los dos primos Salieron de San Luis con rumbo a la frontera Llevando en los belices esa maldita hierba Año del 96, Clemente dice a Luciano Son 5 de la mañana, vamos a salir temprano Será dura la jornada, nos vamos por... Recuerden precios populares, ambiente 100% familiar Carreras de caballos en pista del Totón de Jamoá de Tamaulipas Recuerden llevar sus cubrebocas por ahí Y pues ahí nos vemos lo que es este 10 de abril en la pista del Totón de Jamoá de Tamaulipas en estas grandiosas carreras de caballos